¿Cuál es la diferencia entre los empresarios y los empresarios? ¿Cuál es la diferencia entre los empresarios y los empresarios y los empresarios? Para grandes empresas ha terminado siendo para los pequeños empresarios y lo han hecho extensivo para todas las pymes, en forma societaria. Yo creo que eso tendrían que reconsiderarlo, pero de momento la ley ahí está y habrá que cumplirla, lo cual nos obice para que continuemos luchando para hacer ver que eso se tiene que modificar. Eso se tiene que modificar y entonces tenemos que hacerlo extensivo a todas las organizaciones empresariales, cámaras de comercio, etc., diciendo que se transmita al empresario realmente de las consecuencias que puede llegar a tener la no aplicación correcta de esta nueva norma. Y eso, entre otras muchas cosas que podríamos estar comentando, pero hay que decir que, en resumidas cuentas, en definitiva, la labor del asesor fiscal, pues lo que en principio se puede pensar o se pudo pensar por aquel entonces que éramos unos meros cumplimentadores de formularios tributarios para presentar a la hacienda, pues sí, esa es una pequeña parcela de nuestro trabajo, el tener que cumplimentar las declaraciones de nuestros clientes, pero que la labor y el trasfondo de todo nuestro trabajo va mucho más allá, que es la planificación fiscal de nuestros clientes. Yo creo que en el transcurso de estos 25 años, pues esto ha cambiado mucho, tanto por parte nuestra a la hora de concebir lo que debe ser nuestro trabajo, como la administración que tiene claro de que somos imprescindibles para aplicar el que se cumplan todas las normas tributarias, porque somos su medio de comunicar a todos los contribuyentes cómo y de qué manera tienen que hacer las cosas, y luego, pues nuestra labor de estar tratando de mediar con la administración en la medida que sea posible para que se elaboren unas leyes lo más justas posibles para todos.